Música Voy a contar amigos de mi tierra santander De una plava y de ancestros y tal que me voy a nacer Entre montañas y tíos, tinta el sol sobrealmorada Se levantan los paisanos con el canto de los tachas Y una buena sartiguada La tarde caja y se regresa, no está para empezar Mi corteña, la baquera, la tierra hermosa sin igual Desayunamos comprando arepa, maíz pelado La tarde caja y se regresa, no está para empezar Bueno Chipatay, ¿qué pasó con ese fuerte aplauso? Música 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 Música